Hola chicos, bienvenidos a este diferente unboxing, por decirlo de alguna manera, en el que no es unboxing porque yo lo abrí. Creía que no iba a hacer review, pero bueno, debido a que ha venido bastante bien y funciona bastante bien, pues vamos a hacer la review. Otra cosa es que lo suba a la página de la empresa que me lo ha vendido, digamos, pero sí que voy a hacer la review porque está disponible en más páginas y bueno, pues es un vídeo que os puede interesar. En este caso os traigo la review, bueno, review desempaquetado entre comillas, pues no desempaquetado, pero un poquito las primeras impresiones y luego ya en otro vídeo, si me lo pedís, pues haré un poquito un tour por su interfaz. Se trata de un DVR, para los que no lo sepáis, un DVR es como un grabador con un disco duro para grabar cámaras, pues en este caso es NVR porque son cámaras analógicas, o sea, analógicas IP, hay DVR que es solo para cámaras, pues las convencionales, analógicas, en fin, hay fusiones porque puedes conectarle de diferentes tipos, pero bueno, lo que resume esto es que es un grabador de cámaras IP, el que tenemos en este momento. Es de la marca SCAM, la misma marca de la cámara IP que tenéis en el unboxing por ahí, y aquí pues en el propio grabador nos vienen ya unas características de las que dispone, como que lleva conexión off-bit, es un tipo de conexión con protocolo, no sé cómo llamarlo, para la conexión entre dispositivos, por ejemplo, entre el grabador y la cámara, luego que tiene salida 1080p, mobile HDD, tiene un disco portátil, no sé cómo llamarlo, pero bueno, la conexión está por aquí, no sé si lo estabais viendo bien, es exata, es una conexión un poquito peculiar con la que he tenido que pedir un adaptador porque de momento es la única manera que tiene para conectarle el disco duro, que yo ya, porque los menús no he podido verlo. Bueno, seguimos, tiene CMS, que es un programa para el ordenador verlo, entre comillas, para el smartphone, y tiene P2P Close Service, o sea que, digamos que se puede ver remotamente por ordenador y por smartphone. Luego, conexiones que tiene. Como decía antes, tiene el E-SATA, que es un cable, que por aquí es una mezcla como de USB, USB y SATA, y por el otro lado, pues hay diferentes conexiones, pero la más generalizada es, o otra vez a E-SATA, o a SATA. Entonces, pues nosotros aquí conectaríamos... A ver, en teoría, puede alimentar con el E-SATA, puede alimentar y compartir datos. O sea, la otra punta traería lo que trae un disco duro, el SATA de alimentación y el SATA de información. Bueno, me enrollo. Este es el VGA, y luego aquí están las demás conexiones. El HDMI, la conexión red, la más importante, porque es con la que se conecta a nuestro router, no tiene Wi-Fi. Se conecta a nuestro router, y a la vez, pues, de nuestro router, si tenemos conectado por Wi-Fi las cámaras, como en mi caso, pues coge la conexión, la imagen, digamos. Dos USB, pero tengo uno con un pendrive, porque estaba haciendo pruebas, y el otro con un ratón. Y aquí un micro USB con una bombidita que se enciende en azul si lo alimentamos. Como podréis ver ahora, a ver si puedo enchufar. Como podréis ver ahora mismo, que está en azulito, y ahora escucharéis un pítido cuando arranque. Está procediendo a arrancar. Y poquito más. Aquí el botón de Power, y nos venía un disco duro, que por fin... O sea, un disco duro, un disco que me viene en blanco. Yo le meto al ordenador y me dice que si quiero grabar archivos, en vez de mostrarme unos archivos. Pero bueno, de otra manera he conseguido... Bueno, archivos no, eran aplicaciones y tal, para poder gestionarle. Porque bueno, luego ya el grabador, una vez le enciende, se pone en español y punto. Y ya más o menos, pues el que tiene un poco de idea, no el que no tiene ni idea, pues ya más o menos sabe un poco, intuye. Entonces viene aquí con la garantía, porque esto es una marca dentro de las chinas buena. Ya no sé por qué he puesto el otro FD, pero bueno. Es así, lo que pasa es que ese FD no es, es el que está ahí dentro. El que veis ahí, dentro de la caja. Está ahí. Y luego, lo que falta, que es chupar este cable, pero no es el suyo, es el del ordenador. Viene con un transformador tipo Samsung, de 2 amperios, en una punta del micro USB. Y el otro va enganchado directamente, sin USB ni nada. Vamos, que lleva una fuente de alimentación de 2 amperios, por micro USB. Deciros que le hay en dos opciones, en cuatro canales, o sea, para conectar cuatro cámaras IP o para conectar ocho. De todas maneras, aguanta, sea el de cuatro o sea el de ocho, aguanta tanto 720 como 1080. Yo la cámara que le he enganchado es 720. No sé si la próxima que adquiriré será 1080 o igual 720, pero vamos, ya 720 se ve bastante bien. Y os digo el precio, a mí me costó 34 euros, el de cuatro cámaras. Y os digo ahora mismo, el precio, pues ha subido un pelín, pero dentro de lo que cabe, bueno, más o menos, bueno. Esto es de e4china.com. Aquí vale 39, en Bangku, por ejemplo, el de ocho canales, o sea, el de cuatro canales, vale igual 39, vamos, vale lo mismo. Y en Bangku, pues, yo por lo menos tengo algún tipo de descuento por puntos o por lo que sea. Y voy a buscar, por casualidad, en DealStream, porque, bueno, en e4china fue donde lo vi más barato, pero en DealStream también lo he visto bastante económico o similar en precio. Vamos a mirar un momento. Y os digo el precio, bueno, hay más tiendas, pero por ejemplo, no sé si era TomTop o no sé qué página era, que si ponéis el modelo del grabador, que es el caballero aquí arriba, ScanK104, pues sí, valía 27 euros, pero luego con el envío se subía igual o más. Entonces, en DealStream, voy a decir, porque tenían algunos agotados y otros sí que los tenían disponibles, pues mirad, le tenéis más económico, le tenéis por 37 euros en DealStream. Estoy viendo ahora mismo el grabador con cuatro canales, con ocho subo en peli. También le tenéis en negro, pero también le tenéis en blanco. Y un poquito más que deciros, que si queréis adquirirle, pues os dejaré los links de varios canales, aunque no sé dónde, o sea, de varias tiendas, para que tengáis referencias. Y si no hay en uno, lo habrá en otra. Que podéis conectar, en teoría, casi todas las cámaras de SCAM, porque te hace un barrido, digamos, una vez conectada la red por Ethernet, le haces un barrido, las añades. Yo solo la he probado con una, con la QB300, creo que es, Wi-Fi, pero voy a adquirir otra igual o 1080, por lo menos va a ser Wi-Fi. Porque lo necesito, porque yo, digamos, para que lo entendáis, yo las cámaras las conecto a mi router, y este grabador está cerca del router. Entonces, le conecto por cable R, claro, porque este no trae Wi-Fi. No sé que no sepa activarlo, pero creo que no trae Wi-Fi. Entonces, el grabador coge la imagen de las cámaras que llega al router a través del Wi-Fi, las coge ya por cable y, pues, las gestiona. O sea, para grabarlas, o sea, para lo que sea. Y poquito más que contaros, que me estoy extendiendo demasiado en este vídeo. Se calienta muy poco, y prácticamente, pues, ya veis el tamaño que tiene. Comparado, no sé con qué puedo compararoslo, pues, vamos, de un FED de estos chiquititos. Para que os echéis una idea del tamaño que tiene. Y que tiene VGA y HDMI, que tiene dos formas de sacar la imagen. Y poquito más que deciros, que lo podéis encontrar, ya sabéis, por 37 en día al estén, a día de hoy, 22 de noviembre. En F4China, que fue donde lo compré, por 39, y en Banggood por 39. En Banggood 39,80 y en F4China por 39,09. Buscarlo en más sitio y si lo encontráis más barato, pues, mira, mejor para vosotros. También sé que lo hay en AliExpress. Pero yo os traigo la silla, la review general. Así que, bueno, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo unboxing. Un saludo.